Este especial de Border Knights es presentado por Modelo Light Modelo Light, un mundo diferente Seguimos aquí en Border Knights ahora con DJ Agustín Uno de los DJs de la noche Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí en Tampico? Bien, aterrizando de Monterrey ahorita y nos vamos en un ratito más Pero aquí estamos con todas las pilas DJ Agustín, platícanos un poquito de tu trayectoria Para la gente que te está conociendo o que apenas saben de ti Bueno, pues ya llevamos un rato de DJs Aproximadamente 15 años Hemos tocado aquí y allá proyectos como Cártel de Santa, Chicote Y bueno, pues remixes para un montón de gente nacional También, no sé, OV7, Rey, Julieta Venegas Enrique Iglesias, Julio Iglesias Y bueno, pues ahí andamos ¡Suscríbete al canal! Hoy, ¿qué podremos escuchar de DJ Agustín? Más o menos, ¿en qué consiste tu show el día de hoy, tus canciones? Pues hoy traemos material original Algo de remixes de Brothers Mios también House, algo de electro Algo de dubstep también, progressive Está divertido, se la van a pasar bien ¡Gracias! 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 Y Agustín, dinos tus próximas presentaciones ¿Dónde te pueden ver tus fans? ¿Dónde te podremos escuchar? Bueno, este mes y el que sigue los voy a tomar de vacaciones Ya que mi esposa se alivia en unos días Entonces vamos a aprovechar diciembre y enero que está tranquilo Pero empezando el 2012, mediados de febrero Vamos a andar por, vamos a estar en Austin Vamos a estar en McAllen Vamos a estar en Guadalajara Tenemos una fecha en Reynosa Y para mediados vamos para Argentina y Chile Proyectos futuros de DJ Agustín ¿Qué quiere hacer Agustín en los próximos meses o a futuro? Estamos preparando disco nuevo también Bueno, no disco nuevo porque, bueno, es mi primer disco Entonces hay colaboraciones con Jumbo Con Cartel de Santa, con Genitalica, con Plastilina Moch Y bueno, pues los que se vayan agregando entrando el año Tenemos planeado lanzarlo para mediados del próximo año Bueno, pues muchísimas gracias y mucho éxito como hasta ahora Seguimos en Golden Knights que esta fiesta apenas comienza ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¿Qué rollo banda? Yo soy DJ Agustín Estás viendo Border Knights No le cambies Modelo Light Un Mundo Diferente